Samuel 6. Un reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, treinta mil hombres. Dos levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvésebaot que se sienta sobre los querubines. Tres cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab que está en la loma. Utsá y Agió, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Cuatro Utsá caminaba al lado del arca de Dios y Agió iba delante de ella. Cinco David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con sítaras, arpas, adufes, sistros y simbalillos. Seis al llegar a la era de Narcón, extendió Utsá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Siete entonces la ira de Yahvé se encendió contra Utsá. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. Ocho David se irritó porque Yahvé había castigado a Utsá y se llamó aquel lugar Pérez Utsá hasta el día de hoy. Nueve Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Diez y no quiso llevar el arca de Yahvé junto así, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededón de Gad. Once el arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón de Gad tres meses y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Doce se hizo saber al rey David. Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alboroso. Trece cada seis pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. Catorce David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. Quince David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Dieciséis cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y le despreció en su corazón. Diecisiete metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Dieciocho cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebao diecinueve y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Veinte cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo, ¿Cómo se ha cubierto hoy diogloria el rey de Israel, descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores como se descubrirían cualquiera? Veintiún respondió David a Mical, en presencia de Yahvé danzo yo, vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa para constituirme caudillo de Israel, el pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé. Veintidós y me haré más vil todavía, seré vil a tus ojos pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Veintitrés y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte.